¿Saben cómo está el transporte hoy en día? Entonces tienen que parar, si uno se pasa, llega a las 7, ya hay como 100 del pueblo que están ahí esperando turnos. Y a las zonas rurales no le están dando tanto cupo para la atención. Son 5 apenas. Parece que Lumira dice, es que la parte de Guayú, no sé, es por eso. Como otro, como para los viáticos. Yo le voy a decir, mamá, usted tiene que ir a Valledupar. ¿Yo cómo hago? Nadie le informa a ella cuáles son los pasos a seguir. Ella va a su casa, le dice a la hija, no, a mí me explicaron eso. Yo no sé cómo es eso. Ella nos va a dar información tal como es. Ya, entonces por eso es que a veces también en esa parte ellos no están usando el servicio para los viáticos de Rivacha, al Valle. Yo soy compartidaria que si uno va a usar esos viáticos tiene que ser en casos de urgencia y de ley. Mi cuñado se hizo un movimiento brusco, se paró muy rápido y quedó paralizado. ¿Qué tuvimos que hacer? Montarlo en una tabla y montarlo en un carrito y traerlo porque no había ambulancia. El servicio de rayos X es pésimo. ¿Por qué? Le mandan a hacer un rayo X de columna y le sale una fractura en la columna. Una persona joven, una fractura en columna a esta altura de la vida. De 24 años. Todo el mundo estaba muerto del susto. Lo remitieron para San Juan. Llegó ahí a las 12, se fue para San Juan a las 7 de la noche. Allá le hicieron la placa, no tenía ninguna fractura de columna. ¿El rayo X de acá está fracturado? El rayo X de acá está fracturado porque le da un diagnóstico y resulta que cuando llega a San Juan no es eso. En esa misma urgencia necesitaba un pato, pero no el que se mete abajo, sino el de hombre. El pingüín. Ese. Un pingüín. Y no, el hospital no tiene ni uno con el mismo paciente. Y el hospital no tiene ni uno. Bueno, ¿qué me tocó hacer? Buscar una botella de gaseosa, partirla para poner al paciente a hacer su necesidad. Porque el hospital no lo tiene. Entonces, ¿ya llevo con el mismo paciente tres cosas? Tres cosas. ¿Ah? Si me quedaron con el paciente para... Ajá. Y lo mismo de la farmacia, pendiente para mañana, para pasado y... ¿Nos podría decir el nombre del hospital exactamente de estos, digamos, servicios que han sido mal atendidos? Ah, del hospital Nuestra Señora del Carmen, municipio de Ato Nuevo. ¿Digamos lo que ha sucedido? Ajá, pues los servicios de rayos X, las atenciones de ambulancia, pues... Por ejemplo, con el tema del COVID, el hospital inauguró una carpa para atender a los pacientes de COVID, para el que llegue a atenderlo ahí. Pero no, eso está ahí de lujo. Porque todo paciente entra para el hospital, porque no tienen a alguien que esté pendiente y le pregunte al paciente qué se siente como para seleccionar a qué punto va. ¿No? Todo el que tiene COVID y el que no tiene, todo va para allá, para adentro. Y la carpa está de lujo. Compañera, ¿el hospital ha contratado guías bilingües, digamos, aquí en la comunidad? No. De pronto, tienen algunos que trabajan en la unidad móvil, pero son enfermeras que están trabajando con ese contrato. Pero un trabajador social indígena que esté pendiente el paciente, no hay. Con estas evaluaciones, pues también nos permiten a nosotros tener en cuenta cuándo ya tenemos, cuando ya entramos en el proceso de contratación del personal dinamizador como AIC y PSMINGA. Bueno, aquí hay unas recomendaciones y yo creo que ya después de estas discusiones con el referente al tema de apoyo social, también ya hay una claridad. Y creo que ya con estas claridades, pues ustedes también difunden allá y pues van a nutrir la información que hoy hemos podido compartir en el día de hoy. Entonces, compañeros autoridades, yo creo que hemos abordado los puntos planteados que se había convocado para el día de hoy. Entonces, por parte de la asociación, por parte del equipo, pues decirles muchas gracias y la idea es que podamos seguir encontrándonos, así como bien lo decía el representante, no digamos en el tema de salud nomás, sino otros temas que realmente nos permitan, nos permitan a fortalecer en diferentes procesos, en diferentes, digamos, temas que de una u otra manera construyan a la comunidad, a todos y construyan a nosotros también como seres humanos que de una u otra manera necesitamos. Entonces, compañeros, la vez pasada le había dicho que iba a estar con la consejería mayor de CRIC, pero ustedes, yo creo que si estuvieron muy atentos, el representante manifestó, informó y compartió, nosotros venimos de una minga, entonces de esa minga quedó una serie de tareas, una serie de tareas con el gobierno, entonces en cumplimiento, digamos, de toda la agenda nacional que ellos también tienen, pues no pudieron hacer el acompañamiento. Pero la idea es que si ustedes, digamos, de aquí a enero, porque en este aquí lo que viene es tareas y estamos, digamos, las agendas llenas, pero si ustedes, digamos, quieren que de pronto venimos otra vez a compartir, digamos, desde como se viene trabajando en el Cauca, desde el tema de CRIC nacional, pues yo creo que sería un tema muy importante, porque digamos, el tema CRIC nacional, ahí trabajan varios componentes, componente político, el componente de salud, el componente, bueno, toda la estructura que hacen parte de la consejería regional del Consejo Regional Indígena del Cauca. Yo creo que si podemos, digamos, ir agendando, ir trabajando, pues yo creo que sería un importante escenario para poder, digamos, compartir la experiencia que viene haciendo el movimiento indígena del Cauca a través de los 10 pueblos y los 127 autoridades indígenas del Cauca. Entonces, nosotros, compañeros y compañeras, pues ya ustedes analizarán internamente si es viable de venir a compartir o no, pues nosotros estaremos prestos para también podernos acompañarnos. Entonces, compañeros, por parte de la asociación y por parte del AICE y del equipo Minga, pues muchas gracias y que tengan un feliz retorno en cada una de sus casas.